Hola, soy Yolanda Tortajada, soy profesora del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rubira y Virgili y miembro del Grupo de Investigación Consolidado Asterisk. Actualmente estoy investigando sobre la mediatización de las identidades sexuales y más en concreto cómo en las redes sociales se están generando discursos alternativos y transformadores y cómo emergen los contrapúblicos. Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de técnicas cualitativas en investigación. Esta es una asignatura muy práctica en la que vamos a trabajar técnicas, es decir, herramientas para recoger información. Estas herramientas son las que permiten después elaborar los resultados de una investigación conectando todo aquello que hemos trabajado y que hemos elaborado con la base teórica de cualquier proyecto. ¿Y por qué orientación cualitativa? Porque nuestra intención no es la de, por ejemplo, hacer una generalización estadística o establecer relaciones causales entre variables, sino que lo que pretendemos es comprender los fenómenos sociales. ¿Cómo vamos a trabajar la asignatura? Bueno, esta asignatura es una asignatura muy dinámica y entonces lo que vamos a hacer para cada una de las técnicas, que son la observación, la entrevista y los grupos de discusión, vamos a trabajar unas lecturas, unos textos teóricos, en los que vamos a conocer cómo otros investigadores e investigadoras han aplicado estas técnicas y cuáles son los resultados que han obtenido. Al hilo de todo esto que trabajaremos, elaboraremos nuestros propios guiones y pondremos en práctica las técnicas dentro del espacio del aula. Nos vemos muy pronto en el espacio virtual del aula. ¡Gracias!